En este caso para hablar de la vida silvestre en la provincia de Jujuy. En este tema un importante trabajo que se realiza desde el Cafajo. Por eso nos acompaña Malvina Quintana, referente del Cafajo en Jujuy. Malvina, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, generalmente hablamos de lo que es la liberación de animales silvestres, de la liberación de diferentes ejemplares que por alguna razón u otra llegan hasta el Cafajo. Pero lo importante también es conocer cómo se trabaja sobre todo en lo que es la rehabilitación de los animales encontrados. Porque no es que lo encuentro y lo libero el otro día. Hay un trabajo permanente en relación a eso. Así es. Nosotros tenemos un plantel de técnicos profesionales en rescate de fauna silvestre, donde se encuentran biólogos y también veterinarios. En el cual muchos de los animales llegan en condiciones de mascotismo, sobre todo en la zona del ramal. Tenemos muchos individuos de aves, sobre todo, zorros también, que últimamente hemos liberado cuatro ejemplares que estaban en rehabilitación en Cafajo. Ahí cuando llegan al centro de fauna autóctona de Jujuy, son atendidos por el médico veterinario Javier Fernández. Luego se lo coloca en cuarentena para evitar una posible propagación de patógenos hacia los otros animales que también están en los recintos. Y cuando ya están en las condiciones óptimas, naturales, para ser liberados, se los liberan. O sea, zorros y aves son los animales que más busca la gente o que más trata de quedarse en casa con ellos, ¿no es domesticarlos? Sí, las aves sobre todo, catas, loros, algunas rapaces también. Por eso es importante la educación ambiental y el compromiso de toda la comunidad para evitar todo esto. ¿Y cómo llegan esos animales ellos? Van generalmente de paseo a los ríos o los encuentran al lado de la ruta, se los llevan a casa porque son bonitos cuando son chiquitos, son muy tiernos y cuando van creciendo ya se dan cuenta que no los pueden tener más. Son animales silvestres. Claro, que son animales silvestres. Los últimos ejemplares liberados de zorros grises... Hace un par de días, sí, llegaron cachorritos al centro de rehabilitación. Entonces ahí los técnicos les dan una alimentación por mamadera y luego los aíslan para que no pierdan ese instinto natural de la casa y poder alimentarse sin tener el contacto o un contacto mínimo con los cuidadores para que no pierdan ese... Hacías referencia recién que en general de los casos muchas veces los animales llegan a los hogares y esto tiene que ver o preocupa también la gran cantidad de animales que están llegando cada vez más cerca al ejido urbano. Y no me queda en la zona del ramal, acá también en la ciudad hay muchos animales que estamos viendo permanentemente en diferentes barrios. Sí, el tema no es que el animal se acerque sino que el avance urbanístico... Estamos metiéndonos nosotros en su hábito. Exacto. Entonces el otro día por ejemplo llamaron gente de Los Perales alertándonos de que había monos. Ese es un sector... es un hábitat de ellos. Entonces el consejo que le damos nosotros es que no se acerquen a los animales, saquen una foto si quieren, si desean, que no los molesten, que van a estar unos minutos y se van a ir. Nada más, o sea, no traten de agarrarlos, no son para domesticar, no se pueden domesticar, están protegidos por ley, se le van a realizar multas y llegan a atraparlos. Así que ese es el consejo a toda la ciudadanía, no se acerquen solamente, déjenlos libres como están y se van a ir solos. ¿Están viendo también tráfico de animales autóctonos de nuestra fauna? Sí, sobre todo las aves. Los loros que antiguamente lo trataban como mascotas, en la casa del vecino, de la abuela, de la tía, tenían los loros, los loros sabredadores. Antes no estaban muy protegidos como ahora, así que sí, siguen. O sea, más allá de un daño a la fauna, también puede caber una sanción judicial, una sanción penal. Sí, 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 sí. Se realizan multas, se los decomisan, se los traen al centro de rehabilitación y los tenemos ahí para... Hay muchas especies, muchos individuos que no pueden ser liberados nuevamente. ¿Ha ido creciendo esto, el número de animales que van rescatando, el número de animales que son atendidos por los diferentes profesionales? Hay una disminución. O sea, la gente se está comprometiendo a no tener mascotas. Hay una educación ambiental que va avanzando, que eso es muy importante también, sobre todo en los niños, en las escuelas. Eso es lo que fortalece el Ministerio de Ambiente también, con la educación ambiental hacia las instituciones. CAFAJU recibe instituciones educativas con ese fin, para que puedan los niños también ser promotores de eso. Para llegar a una vivienda, para poder decomisar, para poder liberar los animales salvajes, necesitan también el compromiso de la gente de poder denunciar. ¿Cómo puede hacer la gente para tener un contacto con el CAFAJU? Bueno, puede llamar al teléfono que acá tengo en mi machetito, que es el 388-456-4931, o bien al Ministerio de Ambiente, 388-424-9261. Ahí se los atiende la denuncia, y luego se asiste al lugar. Los profesionales de CAFAJU van, y como te digo, primero la atención primaria a través del médico veterinario, y luego se lo coloca en cuarentena, hasta la rehabilitación y posterior liberación. Por último, si encuentro un animal en la vía pública, si encuentro un animal herido, por ejemplo un zorro, no es levantarlo y llevarlo, también comunicarse con ustedes. Que se comuniquen con el CAFAJU, así es. Traten de no tenerlos, no manipularlos, sobre todo los zorros, pumas, no los manipulen, simplemente esperen que llegue el CAFAJU. Ahora si son aves, porque están llegando muchos tucanes, por ejemplo, si los pueden poner en una cajita, los retienen ahí hasta que llegue a CAFAJU. Merrío, lo dijiste al pasar, ¿pumas en la ciudad? Bueno, tenemos alrededor de algunos barrios. Los penales suben hace poco, ¿no? Sí, sí, hay alrededor, zonas donde se puede visualizar, pero el Puma no los va a atacar, salvo que... Lo vayamos a molestar en su hábitat. Claro, sí, en ese caso comuníquense en el ministerio y ahí están los profesionales, no solo en el CAFAJU, sino también tenemos en las oficinas del ministerio. Marvina, gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Y nos quedamos hablando de esto que tiene que ver con, por lo menos, comenzar a hablar de lo que significa el maltrato animal. Por eso nos acompaña Andrea Aceche, presidente del Instituto de Derecho Animal. Andrea, gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cuán importante es hablar de maltrato animal? De que hoy el país está hablando de una ley en particular, pero de entender que hay sanciones para quien maltrata o mata a un animal. Sin duda, es muy necesario, creo que es parte necesaria de una sociedad, entender que primero debemos respetar a los animales porque son seres que sienten dolor, al igual que nosotros, tienen, digamos, ese sentir y es muy importante que lo respetemos. Así que, como bien decía Maru, es muy importante que esta ley sea tratada y que si bien hay varios proyectos, porque se ha denominado una ley Conan y hay otros proyectos que nosotros también hemos estudiado, hemos aportado y es muy importante que se traten. Sobre todo porque es necesario que la gente, digamos, tome conciencia de la necesidad de respetar esto porque ahora no solamente van a tener una, digamos, una pena, sino que parte integrante de esta pena va a ser la multa. Que si bien, como bien vos decís, lo máximo serían 100 salarios vitales y móviles de algunos de los proyectos que se manejan, bueno, la gente, creo que es una forma que la gente tome conciencia de esto. Quiero quedarme en un ratito, hablamos de eso, de un pedido que vienen llevando ustedes desde hace mucho tiempo que tiene que ver con cumplimiento efectivo de las penas, ¿no? Matás a un animal, vas preso. Pero es increíble pensar que necesitemos todavía algunas leyes. Recién hablabas de los animales como seres sintientes y hubo que trabajar para que la legislatura, por ejemplo, en Jujuy, entienda y haga entender a la gente que sí, los animales son seres sintientes. Sí, sí, son seres sintientes, sin duda... ¿Pero es necesaria una ley para que entendamos eso? Yo creo que, bueno, hay toda una cuestión, digamos, en la parte civil, que el Código Civil todavía lo considera cosas. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión. Pero sacando el Código Civil, la gente, ¿qué nos pasa a nosotros para que alguien venga y nos diga, che, ojo que el perro, el animal, el gato siente? Y creo que como sociedad muchas veces nos creemos que somos el ombligo y no tenemos en cuenta el resto de los animales. Nos servimos de ellos y me parece que ahí está el concepto equivocado. Creo que tenemos que mutar del antropocentrismo e ir a una cuestión ya del bienestarismo, de otras teorías que respetan y valoran a los animales, sin duda. Es un camino, sin duda es una evolución que tenemos que hacer como sociedad. No tenemos que olvidarnos que la ley que nos rige hoy, la 14.346, ya tiene 70 años, que si bien Argentina ha sido pionera, pero hoy es necesario que nos ayornemos y que reconozcamos todos estos derechos que se han ido adelantando con las sentencias, que los jueces han visto esta declaración de los animales como seres sintientes y que nos corramos de esto, que los animales no son cosas, son seres sintientes y debemos de respetarlo. Creo que es muy importante para nosotros que venimos hace tiempo trabajando en esto, que las penas sean de cumplimiento efectivo, que los mínimos se aumentan, sea cual fuese los proyectos que están, porque hay varios, que el mínimo se aumenta y que el máximo también se aumenta. Y que distingue diferentes supuestos, estos nuevos proyectos, y que incorpora figuras que antes no estaban. Por ejemplo, el caso de servirse de los animales con fines económicos, el tema de atropellar a un animal intencionalmente, el tema de los abusos sexuales respecto a las, digamos, es que es una locura, pero se han visto casos en Jujuy. Entonces, la incorporación de estos supuestos es muy importante. Como siempre decimos nosotros, celebramos todo esto y lo único que siempre queremos mantener es que no se pierda el carácter de víctima de los animales. Ahora, Andrea, para que la justicia pueda actuar en caso de una modificación en esta ley que se va a tratar en el Congreso, se necesitan dos actores fundamentales. Una, la ciudadanía para realizar la denuncia y otra también, la comisaría, la seccional, la policía, que sepa abordar y sepa tomar una denuncia en relación a lo que es el maltrato animal. Sin duda, muchas veces... Bueno, en la mayoría nos toman las denuncias, pero nos pasa mucho que en el interior no quieren tomar la denuncia y a la gente que se ocupa le dicen vaya a ocuparse de otra cosa cuando es un tema de, digamos, pueden gustarnos más o menos los animales, pero sin duda es una política que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con todo y engloba una situación que una persona que es violenta con un animal sin duda genera, o sea, es sin duda un signo manifiesto de que es violenta con las personas vulnerables. Esa es una situación clara que está totalmente comprobada. Entonces, no podemos hacer la vista gorda y alejarnos de esta situación y tenemos que involucrarnos. Desde el lugar que nos toque es muy necesario que nos involucremos como sociedad. ¿Cuál es la realidad en Jujuy en relación al maltrato animal? En Jujuy se han dado casos de mucha violencia y de mucha, digamos, masoquia. No sé cómo decirte una... Ha sido una cosa que uno no puede creer el nivel de violencia que se han presentado en estos casos. Los han mutilado, les han metido hachazos en la cabeza, los han colgado, los han quemado, han sido despellejados en muchos casos. Así que da cuenta de una situación de extrema violencia que es preocupante. Es preocupante como sociedad, es preocupante en todos los sentidos. Son casos que vienen en aumento. Hoy se está viviendo una meseta, se está entendiendo las consecuencias de dañar o de lastimar, mutilar o matar a un animal. Se está tomando conciencia, pero es como que es muy lento al ritmo que se van presentando los casos. Creo que necesitamos, bueno, sin duda los medios, que son los que más nos ayudan a llevar el mensaje a la sociedad que esto tiene que cambiar, que, bueno, ahora lo vemos con los chicos. Los chicos tienen otra mirada. Me llamaba la atención la otra vez que veía a una maestra que iba con chicos caminando en la calle y le decía, no miren a los perros, no los toquen. Y le digo, pero ¿por qué? Si es parte. O sea, ¿por qué le enseñás que lo tiene que omitir, que tiene que ignorarlo? Y creo que eso nos pasa como sociedad. Creo que muchas veces dejamos de mirar al otro. O el otro solamente es en función de que sea humano. Y creo que esto va mucho más allá. Es muy necesario que tomemos conciencia de que el otro ser, como bien vos lo decís, Jujuy es una de las primeras provincias que ha considerado en su constitución a los animales como seres sintientes y una provincia neutanásica. Eso no es menor. Entonces, pero necesitamos que eso venga acompañado de educación, de mucha concientización. Son necesarias herramientas para que esto pueda cambiar y que realmente podamos verlo. Por último, cuán importante en este marco también es la responsabilidad de la persona que adopta, compra lo que fuera un perro. ¿Cuán importante es la tenencia responsable? Bueno, nosotros siempre, nosotros ya empezamos a decir, bueno, ya no es una tenencia, es como parte de la familia. Y nosotros, bueno, obviamente hay cuestiones básicas que como parte integrante de la familia, los animales tienen que tener todas las comodidades porque ahora justamente estos proyectos prevén sanciones mucho más agravadas agravadas para aquel que deje de alimentar en cantidad suficiente, en calidad suficiente, de hidratarlos de manera suficiente. Las penas, si bien hay diferentes proyectos, van de tres meses, seis meses, las mínimas, a un año, dos años, con la integración de una multa. Entonces, es necesario que la gente sepa que para incorporar a un animal como parte de su familia, es muy necesario que sepa que no es algo que lo puede tener atado porque ya está previsto en la ley que no puede estar atado, que no puede estar encerrado de manera permanente, que todo lo que le impida sus hábitos naturales va a estar penado. Entonces, si vamos desde lo más básico, como son estas cuestiones de alimentarlo, de darle el agua, de tenerlo en las condiciones adecuadas y en el lugar adecuado, bueno, sin duda, se van, digamos, aumentando estas penas en caso de que el daño sea mayor. Por último, Andrea Cortito, ¿hoy qué pasa cuando el perro ya no juega con nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando el perro ya es grande y ocupa mucho lugar? Muchas veces la gente toma la actitud de llamar a las protectoras que no dan abasto, de llamar a la gente que se ocupa, no solamente a las protectoras, sino a los que lo hacen de manera individual, de decir, llamar para sacárselos de encima y eso es algo que lo vemos muy constante o que porque mordió a alguien, no. Y hay que tomar medidas, hay educadores caninos, hay... Entenderlo como bien decían, un integrante más de la familia. Uno a un hijo no lo abandona porque se portó mal o no deja de darle lo necesario. Vamos a estar atentos también a lo que va a ser el tratamiento en el Congreso de la Nación. Así es. Gracias, Andrea. No, por favor. Bueno, acuerdos prematrimoniales. Uno lo asocia con la farándula, lo decíamos con Cristian en la apertura de esta edición central, pero se da. En la legislación internacional existen desde hace mucho tiempo. En la Argentina, a raíz de la sustitución del Código Civil a partir del 2015, abre esta posibilidad a aquellos que tengan la intención de hacerlo, pero sí con una formalidad y una solemnidad muy marcada por la ley, sin la cual estos acuerdos no tienen la validez que por ahí las partes quieren. No es que nos pusimos de acuerdo, esto va a ser así, no. Nosotros tenemos un régimen que sí viene ya de la legislación anterior, que es el régimen de ganancialidad, o sea, cuando la persona contrae matrimonio, tiene dos cambios, ¿no? Modifica su estado civil y automáticamente pasa a ser socio igualitario de la sociedad conyugal, donde ingresan todos los bienes de carácter ganancial. Son los que se adquieren por uno o por otro con carácter oneroso durante la vigencia del matrimonio. Si bien yo puedo adquirir durante el matrimonio bienes que no son gananciales, como por ejemplo bienes hereditarios o donaciones o adelantos de herencia, tiene que estar bien estipulado esto también. La ley hoy le da la posibilidad a aquellos futuros contrayentes, por eso se llaman los acuerdos de esponsales, porque todavía no han contraído matrimonio. Esto tiene que ser formal e inscribirse junto con el matrimonio. Por eso la ley exige, como le digo, estas solemnidades sin las cuales no puede ser válido. Por ejemplo, tiene que ser mediante escritura pública, tiene que ser previo al matrimonio civil, tiene que ser inscripto en el registro civil junto con el matrimonio y ahí recién entra a tener vigencia. ¿Qué podemos acordar? Porcentaje distinto. La ley marca que si yo no me adhiero a un contrato, a un acuerdo pleno oficial, me rige lo que la ley ya viene con anterioridad, 50 y 50. Tanto en los débitos como en los créditos, nosotros en el haber y en el debe. No es solamente me llevo lo que gano porque las deudas del matrimonio también son obligación y también se puede acordar sobre las deudas del matrimonio o de la sociedad conyugal. Por ejemplo, a ver, si nosotros en un acuerdo pleno oficial establecemos que todo lo que ingrese a mi patrimonio yo lo voy a compartir en el 20% y no en el 50% que es el régimen ordinario común, se puede. Ahora, si yo le doy el 20% y no el 50% que es el régimen ordinario, tampoco puedo pretender que la responsabilidad sobre esos bienes sea del 50%, también va a ser del 20%. Lógicamente del 20%. Entonces, se pueden acordar que los, por ejemplo, los bienes inmuebles ingresen sí o sí con el régimen normal de 50 y 50%, pero todo lo que sea, por ejemplo, acciones societarias, sean el 100% o el 90% de la titularidad del cónyuge y que no se le dé el carácter de ganancial. O sea, se puede hacer esto que, como les digo, tiene que ser inscripto. Ahora, ¿existe la posibilidad de someterse posterior a la celebración del matrimonio a un régimen nuevo? Yo entiendo que sí, la leía, si bien desde mi punto de vista no ha sido del todo clara, yo puedo modificar. Ahora, lo que no puedo modificar es el carácter de los bienes adquiridos hasta este momento. Por ejemplo, me casé hace 10 años y yo ahora, a partir de ahora, adquiero un régimen distinto. Bueno, los bienes que ingresaron los primeros 10 años se van a regir por el régimen normal común que es el 50 y 50. Y los bienes que se adquieren a posteriori sí podrían tener un porcentaje distinto, por así decirlo. Entonces, estas cuestiones hay que trabajarlas bien porque no todo es negociable. Por ejemplo, cuando hay emprendimientos o una sociedad, por ejemplo, un unipersonal donde solamente figura como responsable fiscal y todo, uno de los contrayentes, uno de los esposos, pero claramente es un emprendimiento ganancial, la responsabilidad para con el fisco o para con los terceros tiene que ser evaluada al momento también de la separación o de la adecuación a un nuevo régimen patrimonial dentro de la comunidad. Sí, matrimonial. Porque ya no es solamente lo que me corresponde a mí o al cónyuge, sino también las obligaciones que tiene la sociedad conyugal para con los terceros. Ya sea, hasta el propio fisco podría ser, por así decirlo, objeto de alguna evasión, por así decirlo. Bien. Hay que ser muy cuidadoso, acomodarse siempre y cuando estén dadas las condiciones al régimen que sea más justo. como hay camino a la autonomía de la voluntad, yo después no puedo desconocer ese convenio o acuerdo prelucial si se ha hecho bajo las formalidades que la ley exige. Está todo legalmente establecido. Exactamente. Clarísimo, doctor. Como siempre. A ustedes. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Por qué hoy es el Día del Historiador? Vamos al punto. Vamos a poner en contexto. En el año 2002, el Congreso de la Nación estableció el Día del Historiador que se refiere a homenajear a los esfuerzos de escritores, investigadores, profesores y aficionados por estudiar el pasado. en referencia a que el primero de julio de 1812 el triunvirato había decretado que se escribiera se encargara la escritura de la historia filosófica de nuestra feliz revolución. Y se la van a encargar a un sacerdote que es el de Anfunes. Sí. Y yo, en realidad, quería reflexionar un poco sobre el rol de los historiadores en el sentido de que, por ejemplo, yo doy una materia en la facultad que se llama historiografía. Lo que me dedico es a analizar, si se quiere, cómo se escribe y se construye la historia. Y uno de los temas que investigo tiene que ver como, también tiene que ver con la cuestión personal. Yo soy un forastero en Jujuy. O sea, hace 11 años que vivo acá. Y me pregunto muchas cosas sobre la identidad jujeña. que trato de entender con ojos de alguien que no nació ni se crió acá. Digo, para el jujeño muchas cosas están dadas por sí con respecto a su pasado. Me gustaría preguntarte algo y perdón que te interrumpa, Diego. ¿El jujeño es romántico de por sí para interpretar las cuestiones históricas de la provincia? ¿Es un estilo con el que hemos aprendido a ver la utilizo? Porque digo, es como que todo a veces se da de manera, lo hemos conversado esto, ¿no? De manera correcta, siempre pasa de manera heroica y por ahí es como que nos... Hay una cuestión vinculada a eso de la épica, pero eso de la épica es una construcción que incluso no la dan los jujeños sino que la da un historiador santiagueño que viene de Buenos Aires en 1912, recopila todas las actas capitulares, las transcribe, hace un contrato y se llama Ricardo Rojas. Ese es el tema específico de investigación hoy día. El año pasado fui a la casa de Ricardo Rojas, busqué todas las cartas que Ricardo Rojas escribió con los jujeños, con intelectuales jujeños, con Horacio Carrillo que fue gobernador de la provincia, con otros escritores y digo, esa idea de la romantización tiene que ver más con una idea de la épica y como que muchas veces para los jujeños la historia se termina cuando se va a Belgrano. Fíjate que no se cuenta tanto la historia de la mitad del siglo XIX ni del siglo XX. Siempre se hace hincapié, obviamente por la importancia que tiene que es la guerra de la independencia, pero nunca se... Se conoce poco de la historia de la segunda mitad desde la autonomía de Jujuy hasta el siglo XX se conoce muy poco de esa historia. Se conoce poco. No hay trabajos específicos. Convengamos que la historia de Jujuy, por ejemplo, si uno quiere poner un punto de partida, arranca, la escritura, la historia arranca en 1870 con un libro de Joaquín Carrillo que lo escribe a los 25 años y no en la ciudad de Jujuy, lo escribe en la ciudad de Buenos Aires y lo publica en la ciudad de Buenos Aires. Y es un libro que algunos historiadores sugieren, no está comprobado, que es un libro que él escribe en función de otros escritos de Macedonio Gras y de Escolástico Segada que fueron tíos de él y que le pasaron papeles. Ese libro, si se quiere, funda la historiografía jujeña. Pero después la llegada de Ricardo Rojas y la transcripción de las actas capitulares y los estudios que hace Ricardo Rojas construyen, si se quiere, en lugar de Jujuy y en la historia en el relato nacional. O sea, así como Cuyo tiene a San Martín y la campaña de los Andes, Tucumán tiene la declaración de la independencia, Salta lo tiene a Güemes, bueno, Jujuy tiene la guerra y la independencia y el éxodo que es un acontecimiento que sintetiza los 15 años de guerra. Después de eso, de la llegada de Rojas, en Jujuy la historiografía la van a escribir sacerdotes, militares, no va a haber, digo, la carrera de historia en Jujuy se creó en 2015 en la universidad y en las, si se quiere, en los terciarios quizás un poco antes, pero no había una profesionalización del rol del historiador. Digo, la profesionalización del rol del historiador en la Argentina, si bien Bartolomé Mitre funda la Junta de Historia y Numismática después va a ser la Academia Nacional de Historia y en grandes universidades como La Plata, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, se va a crear la carrera de historia y la profesionalización nuestra comienza en la década del 80. Cuando digo la profesionalización tiene que ver que un historiador formado en la universidad y profesional valida sus aportes en una comunidad que critica y dice esto sirve, esto no sirve, por ejemplo, yo hoy escribo un texto, lo envío a una revista especializada, esa revista me pide que le saque todas mis referencias de las que se pueden dar cuenta de que soy yo quien lo escribe, lo envía a otros dos historiadores que lo leen, que yo no sé quiénes son y hacen una crítica de ese texto. Así es como se valida el conocimiento. Después están los historiadores aficionados o los historiadores para el gran público como soy yo en este caso. Mi rol este es el rol de historiador para el gran público. Sintetizo, explico, cuento y intento que el público la historia no se aburra. Mirá qué paradójico porque arrancamos hablando de las redes sociales, ¿no? Bueno, ayer fue el día mundial de las redes sociales y vamos todo hacia la inmediatez, hacia lo sintético, hacia lo directo. En algún momento criticamos estas efemérides diarias que consumimos en pequeños párrafos, ¿no? Con cada fecha, a veces unas más importantes que otras. ¿Qué desafíos tiene para ustedes estos tiempos? Bueno, precisamente, mi rol, por ejemplo, como historiador público tiene que ver con eso. Y yo hago una maestría en historia pública, estoy haciendo una maestría en historia pública, que es poder comunicarme con el público, pero también digo, la historia pública o los historiadores públicos también hacen historia con el público, no para el público solamente. Hay trabajos excepcionales, el otro día un colega de La Plata está haciendo un trabajo en un museo con la población de ese barrio, con el museo, construyendo el museo conjuntamente, sacando esa idea del historiador en la Torre de Marfil que escribe y que le dice al resto cómo es la historia, cómo tienen que saber su historia los pueblos. Digo, yo tengo como una disociación, digo, soy un historiador profesional que ejerzo mi rol en la facultad, que investigo y escribo, pero también comunico para un público general que quizás, si yo no soy atractivo, no se engancha. Digo, que ese es el éxito, por ejemplo, de Felipe Piña que durante mucho tiempo la academia lo criticó. Pero bueno, lo criticó porque tuvo una estrategia de marketing que sirvió, como es el que sirve de algunos historiadores que hoy están en las redes sociales y que enganchan a las audiencias. Y por eso, para nosotros es un lujazo tenerte. Que tengas un muy feliz día, Diego. No, gracias a ustedes. Semana completa de festejo. Sí, y como además era el Día Nacional del Chiste, yo venía pensando en un tema para cerrar la columna, pensando en un deseo, en un deseo para esta segunda parte del año. Pero justo coincide con el Día del Chiste, así que nos vamos con un tema de Leo García que se llama Reírme Más. Que nos hace falta y mucho. Sí. Prepárate, julio y agosto se vienen, te vamos a necesitar. Ya venimos. Vi que ustedes son muy buenos haciendo teatro, haciendo improvisación. Yo lo sigo en las redes todo el tiempo y traje hoy como unos pequeños pasos para que podamos terminar hablando en neutro todos. Ah, me gusta. Está bueno. Me gusta. Vamos aportando. Me encanta. Tengo miedo, pero hoy. Charlie Tips. Charlie Tips, sí. ¿Cuáles son tus tips básicos? Así o los... Bueno, cuando hablamos nosotros de neutro, mal llamado el acento neutro, porque en realidad la idea es que no tenga ningún tipo de acento, hablamos de un castellano neutro, ¿no? y hay leyes, si se quiere, bases fundamentales para dominar este acento, este castellano neutro, principalmente, y algo que nos cuesta mucho a los que somos apasionadamente del norte argentino, es las S, ¿no? Uy, sí. Bueno, punto número uno... Yo tengo cinco kilos más culpa de la S, me la morfo. Sí, sí, sí. Punto número uno, las S se pronuncian todas. Las S. Yo me acuerdo que una profesora nos decía que, bueno, el mejor método para empezar a practicar el castellano neutro, después nosotros le vamos a poner intenciones, si es, no sé, con un timbre más aniñado, quizás con una voz más grave, pero lo ideal es empezar a manejar con el timbre de voz que tenga cada uno. Es la mejor manera, por ejemplo, empezamos nosotros hablando así, y empezamos a incluirles todas las S. Empezamos a incluirles todas las S. Empezamos a incluirles todas las S. Yo creo que ya le pusimos de mano. Otra de las claves fundamentales es pronunciar cada letra, pero cada letra. Cada letra. No es lo mismo decir, por ejemplo, bueno... ¿Qué vas a hacer mañana? Claro. ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer mañana? Claro. Y después, bueno, empezar, creo que es jugar, ¿no? Jugar y practicar como es esta profesión, es practicar, leer mucho. Bueno, atraviesa también la pasión que tenga cada uno, ¿no? con la locución, porque, bueno... Es así. Cuando uno se pone a pensar y mira un poco para atrás, todos empezamos jugando con esto. Bueno, hoy te agarra vos, Charlie, en un gran momento en la City, pero en otro momento de la radio también, ¿no? Porque lo charlamos con Fabi bien temprano cuando la mimamos y la saludamos también en este día tan especial, en donde ya la radio involucra la imagen, involucra las redes, involucra una interacción y un engagement constante con la gente unida y vuelta. ¿Cómo has absorbido este desafío? Porque no es que el locutor habla, pausa y ya está, queda libre. Claro. Tienes que hacer un montón de cosas hoy. Sí, la verdad es que hoy la imagen del locutor se transformó, evolucionó. Bueno, de hecho, la misma carrera ya no es locutor nacional, sino que es locución integral que se llama en la carrera porque, bueno, nosotros aprendemos de todo, ¿no? Desde poder hablar de algo muy serio, abordar materias relacionadas con la historia, con el arte, materias como, por ejemplo, también expresión corporal, que justamente volviendo al castellano neutro y al doblaje en sí, legalmente pueden realizar un doblaje, bueno, a excepciones, por supuesto, pero los locutores y los actores y en el último tiempo, en los últimos años es como que, por supuesto, la actuación incluía algo más en el doblaje que quizás la figura del locutor no. Por eso es que se empezó a incluir en la carrera expresión corporal, interpretación. En Jujuy tenemos a alguien un ícono que en algún momento hasta nos capacitó, me acuerdo, estoy hablando de hace 8, 9 años atrás, me acuerdo que fue la última vez que estuvimos todos en un estudio encerrados con él con el gran Sebastián Yapur, hoy lo ves inalcanzable y nosotros lo teníamos a mano acá casi todos los días, una maravilla y es jugeño. Ahí está. Un aplauso para Seba Yapur. ¿Y quién es tu referente, Charlie? ¿Fue variando el paso del tiempo? Sí, sí, fue variando porque principalmente como decía, uno comienza jugando pero después también pasa a otra etapa que es el ser oyente, ¿no? Entonces, al ser oyente uno va conociendo voces, uno va conociendo personajes, bueno, recién lo mencionabas a Seba Yapur que tuve varias oportunidades de poder hablar con él y si bien, bueno, es jugeño, uno también en este ambiente de la locución uno lo ve como lo que es, ¿no? Un gran profesional pero por sobre todo que es jugeño y eso te da también motivación, te da esperanza de decir, bueno, nosotros también podemos alcanzar eso y mucho más. Sin ir más lejos, bueno, hoy tenemos plataformas digitales donde el doblaje oficial para Latinoamérica es una gran cantidad de locutores argentinos. Qué bueno. Ponemos el caso de Breaking Bad, por ejemplo, Juego de Tronos, que son profesores que vos los encontrás en cursos, en talleres, en el mismo ICER y eso habla de la potencia, ¿no? Que hay en cuanto a la locución. Bueno, hoy las redes se han acercado todo, ¿no? La posibilidad, los estudios también, la gente, digamos, no hay un momento, hay mucha gente también que de grande lo está haciendo, así que invitamos a todos a que se sumen y aprovechen las oportunidades que dan las redes hoy. Hoy por ahí subís una, yo digo, ¿no? Subís una historia, capaz que hay alguien con algún talento y al otro día lo tenés doblando en una película, ¿no? Después, bueno, se acompaña con estudios y demás, pero hay mucha gente que hoy a chicas distancias con esto. Charlie, ¿y vos cómo la llevas en la City? ¿No parás? Fiesta de los estudiantes, la fiesta, música, al palo, al palo. Estamos con todo, la verdad, bueno, con la fiesta de los estudiantes, estamos con las transmisiones que estamos con Vir, con Analia, que ya se las extraña también, hace varias. ¿Dónde andan ustedes dos que nos están con Charlie? A mí me tocó, mira, yo la primera vez que tuve que hacer la transmisión para acá, para Canal 4, me tocó con Charlie, así que muy buen compañero. Debo con Charlie. Charlie, te digo, muy buen compañero, te salva las papas cuando ya estás ahí, viste que los chicos, viste, hacen unos break entre baile y baile y vos tenés que salir ahí a hablar. También sí, estuvimos ahí acompañados Remi, de Escalada, Santa Bárbara, un par más estuvimos ahí, pero ahora está el equipo de la City, el equipo nuevo. Sí, por supuesto, le damos un saludo grande a Antu que se sumó al equipo de la tarde Radio City, Radio City, y bueno, este viernes aprovecho para contarte que vamos a estar con los chicos del Comercial 1 y bueno, ahí continúa la agenda, ya pasa julio, se viene el fin de estudiantil y ya está. Perfecto. Empezamos. Lo mismo, vienen con un calendario, viste, yo siempre reñigo con los que dicen no, en septiembre la fiesta de los estudiantes, no, arranca el año y es la fiesta de los de todos, todos los fines de semana y se ha feriado largo un calendario sumamente cargado y espectacular. Bueno, Charly. Ahora arranca antes. No, arranca, en realidad todo el año, todo el año porque entre elecciones, fiestas y se suman los bailes de los chicos, todo lo que se hace, eventos solidarios, instituciones, aniversarios y demás, está todo el año. Impresionante. Bueno, Charly, que termines espectacular el día. Hoy vas a ligar que da calambre, me parece, ¿no? además, bueno, se suma, claro, estuve encargando buñuelos con miel pero no llegaron, así que por la semana de la dulzura. Llévese un bono. Bueno, muchas gracias. Cuando lleguen esos buñuelos, avisa. Sí, la próxima lo traigo para acá. Bueno, chicos, muchísimas gracias y qué les parece si hacemos un pequeño saludo ya con el castellano neutro. Ay, pero qué decimos, ayuda. Podemos decir, bueno, ustedes hicieron improvisación. No, chileno no, no, no. No, el chileno en este caso no, pero podría... André me acaba de mandar mensaje y dice, que venga Charly a improvisar la próxima. Pero podríamos decir que este espacio es muy bueno y estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Mandamos saludos a todos los locutores. No, ni me salen. Muchas gracias. Agradecidos por tenerte en estudios, Cristian Nodal. Es que tienen todo lo de Nodal. Yo estuve muy contento cuando me llegó la invitación para poder estar aquí, así que yo agradecido de poder estar aquí. Charly García con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Charly. Feliz día, feliz día para vos y para todo el equipo de la City, la familia de City Fiesta. Abrazo grande a los chicos del interior también, ¿no? Ya arrancó, me imagino, Kari y Nico. Charly García, que también es músico. También. Pero no es el Charly García. Es el Charly García, que nosotros conocemos. Sí, es más, aprovecho, ya que estamos, aprovecho para decirles que me encantaría venir a preparar unos mates en algún momento con ustedes. Bueno, viene listo, listo. Pero vos tenés que saber que acá se pregunta de todo. Estoy dispuesto a responder. Listo. Tiene hasta hoy para borrar likes, sacar de la rama, limpia todo y después venimos. Gracias, Charly, querido. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. La sociedad rural ya recibe y sobre todo marca en el calendario un encuentro que se vuelve un clásico para todos los jujeños. Estamos hablando de la exhibición de los caballos peruanos de paso, abierto para todo el público. Por eso le vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Agostini, presidente de la General Jujuy, para extender esta invitación. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por habernos invitado nuevamente. Bueno, una fecha ya que se consolida con un evento que, a ver, en principio, no digo que fue para especialistas, pero que el jujeño recibió muy bien y hoy va público de todo tipo. Sí, ya es el décimo quinto concurso, así que ya venimos de hace rato con los concursos. Solamente que la difusión la estamos encontrando realmente en los tres, cuatro últimos años. El concurso se hace con mucho esfuerzo, con mucha gente generosa que nos presta, hijos, primos, tíos, amigos, empresarios, de todos los rubros y todos los ramos, vendedores de postes, que nos donan cosas y nos prestan hasta trabajadores. Es una movida importante y que cuesta mucho esfuerzo si lo hacemos con mucha pasión. Y le estamos haciendo con tan... O sea, estamos recibiendo una respuesta muy favorable en estos últimos concursos y cada vez vienen más. Este año, el año pasado eran 111, perdón, 211 animal inscripto, este año tenemos 252. Con la diferencia que el año pasado, por efecto de los cortes que hacían los... de la ciudad, no se podía entrar ni por pura marca, no se podía llegar a los centros turísticos que a las mujeres de los criadores les gustaba ir a visitar el norte. Es decir, que llegaron mucho menos caballos. Este año parece que van a llegar todos y no sé si van a alcanzar los corrales para contenerlos a todos individualmente. Ahora, va a ser una jornada en la que se va a vivir de todo un poco, ¿no? Y bien lo remarcaba que Disterne es un fin de semana para que lo disfrute la familia entera porque uno por ahí asocia este tipo de eventos con, no algo para los adultos, para aquellos que son amantes de los caballos, en este caso de los caballos peruanos y demás, pero es una jornada que va a tener absolutamente de todo, hasta gastronomía incluida. Y gastronomía de primera, vamos a tener cosas muy buenas. O sea, va a haber todo tipo de sanguichería, empanada, restaurante con costillare, o sea, con café para comer con la... O sea, absolutamente va a estar servido y atendido bien todo el mundo. Juan Carlos, no es primera, cuarta, ni quinta. Decías, las últimas cuatro han decidido potenciar el evento a través de la comunicación. Contanos, ¿cómo es la pasión que los traspasa por el caballo de paso peruano? Porque es, a ver, para que haya tanto, ¿no? Creadores, en Jujuy hay creadores de gran calidad en el interior de Hablar Salta, Tucumán, pero para que lleguen en ese número y en este momento hablan las claras de una pasión. Sí, hablan las claras que están prefiriendo Jujuy. O sea, ya estamos instalados entre los tres, cuatro mejores concursos del país y hay muchísimo. En Tucumán hay prácticamente cada 15 días un concurso, por ejemplo, y están prefiriendo a Jujuy porque venimos estos últimos años haciendo muy buenos concursos, muy bien servidos, con cenas gratuitas en Alto La Viña, con todo el circo que hay que hacer para hacer una buena fiesta y muy bien atendida la gente, la gente que llega, no le cobramos entrada a nadie, o sea, es libre y gratuita. Eso es muy difícil que alguien lo haga porque no se puede financiar el concurso si se hacen ese tipo de cosas. Lo estamos financiando a través de otro tipo de esfuerzo y estamos lográndolo, estamos llegando bien en este momento desde el punto de vista de la organización. Estamos llegando con tiempo, terminando todo en el momento adecuado que hoy, que ya se termina prácticamente toda la parte de poner poste, de sacar, de acomodar, de limpiar, de cortar, de preparar los boxes, todo eso. Y bueno, acá estamos con mucha expectativa y no le tenemos miedo al frío para venir igual. ¿Con qué tipo de animales vamos a ver? ¿Qué tipo de animales vamos a ver? es uno de los detalles más importantes porque en estos últimos tiempos han mejorado muchísimo la afición y la, ¿cómo te puedo decir? La pasión y el sinfreno de comprar animales muy valioso en el Perú y traerlo a la Argentina. Inclusive, hay ventas en la Argentina de muchísimo costo que se hacen entre criadores. Hay una competencia, digámoslo así, muy importante que hace que mejore la calidad de los distintos ejemplares y todos vamos mejorando en ese sentido porque el que no mejora desaparece de la cría, de los concursos, ¿no? A eso me refiero. Va a ser un evento sin lugar a dudas de primer nivel así que desde ya agradecerte, Juan Carlos, va a ser un éxito invitar a toda la familia a disfrutarlo. Para darle un dato de estos días están llegando dos aviones desde el Perú con 20 y 25 caballos cada uno. Son 45 caballos importados que llegan este mes o no sé si han llegado ayer o hoy. ¿Para esta competencia? No, no, para esta competencia no. Llegan acá, tienen que hacer la cuarentena, después pasan la cuarentena y recién empiezan a prepararlo y entran. Vienen de todas las edades, ¿no? De chicos, machos, hembras. Hablan las caras de la afición que hay, de la afición y la pasión que hay. Bueno, los que quieran conocer un poquito más. Están creciendo a paso a gigante la cantidad de creadores nuevos que hay. Una industria que viene a pleno. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Un placer. Gracias a ustedes por invitarme. Controlar nuestras estufas, controlar los artefactos que nos van a calentar los ambientes. Por eso nos acompaña Marcelo Castro Sánchez, gasista matriculado. Marcelo, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por llamarme y por brindar un servicio a la comunidad para poder saber qué es lo que tienen que tener precaución en este tiempo de ola de frío. Primero, ¿por qué es importante controlar las estufas? Es importante no solo las estufas sino todos los artefactos que consumen gas, tanto como el calefón, termotanque, la cocina, el horno de la cocina, porque emiten, cuando queman mal el gas o todo lo que es derivado del carbono, producen monóxido de carbón. El monóxido le llaman la sesión invisible ya que es un gas que no tiene olor, no tiene color, no es irritante ni tanto a los ojos ni a la nariz. El monóxido es un gas que entra por pulmón y se juntan muy rápidamente las plaquetas de glóbulos rojos impidiendo que nuestro cuerpo se oxigene y llevando a los distintos problemas y las muertes que hay. Ahora Marcelo recién hablabas de una sesión invisible porque no lo podemos detectar con el olor, gusto y demás. ¿Cómo podemos darnos cuenta que entonces alguno de los artefactos está funcionando mal o tiene la posibilidad de despedir monóxido? Uno de los primeros síntomas que podemos ver a simple vista es cuando la llama del artefacto cambia de color. Tiene que ser siempre una llama azul donde está haciendo una buena combustión tiene suficiente oxígeno para poder hacer la combustión. Muchas veces es naranja o hasta roja en algunos casos. Sí, puede ser amarillenta, naranja, roja y está haciendo una mala combustión y ahí está tirando monóxido al ambiente el artefacto. ¿Esa misma recomendación para la cocina y para la estufa por ejemplo? Para la cocina para la estufa para el horno en esta época de olas de frío hay mucha gente que usa el horno de la cocina para calefaccionar el ambiente y todo lo que están quemando lo están tirando dentro del ambiente y haciendo que sea un problema en potencia digamos a no volver siempre tratar de ventilar los ambientes de tener una ventana abierta un poquito recomendable no dormir con estufas prendidas lo mismo como decía uno de los síntomas es el decaimiento y la somnolencia y si uno se va a dormir y deja una estufa prendida posiblemente no se dé cuenta que está siendo intoxicado con el monóxido ahora Marcelo ¿qué pasa? porque cuando llamamos un gasista matriculado que lo importante también tiene que ser matriculado para garantizar el trabajo ¿qué pasa? no es solamente la revisación del aparato en sí sino también hay que ver las rendijas la que tiene para la entrada de aire hay que ver también la salida que esté totalmente que funcione bien para evitar cualquier tipo de incidente no solo del aparato sino también los escapes de aire sí exactamente digamos las rejillas de ventilación son parte de los artefactos y parte de la instalación que se hace en el domicilio son parte de la instalación de una estufa o de una cocina o de un calefón parte de la instalación del cuidado de la familia que está en el ambiente muchas veces es pasar un plumero es pasar un plumero mantener que esté limpio hay muchas casas que le ponen o un sillón o una heladera tapando la rejilla y la rejilla las que están en la parte superior son para que los gases viciados se evacúen y las que están en la parte inferior es para que entre el oxígeno puro o el nuevo aire para poder respirar no solo eso sino también otra de las formas que hay que ver o que uno controla como como gasista o como personal idóneo en esto es que el artefacto si es una estufa tiro balanceado en algún dormitorio o algo toda la salida esté bien herméticamente sellada y salga hacia el exterior y no quede nada dentro es importante ver donde esté instalada una estufa en un dormitorio o en en un living cuando la estufa está quemando mal por lo general tira un hollín y la pared se empieza a manchar se empieza a ver una mancha negra una mancha oscura o si no en el techo se ve una mancha donde hay una una estufa si eso hay que tratar de evitar después también los calefones que tienen salidas hacia el techo hacia el exterior por lo general hay a veces hay algunos este pájaros que hacen nidos en en la ventilación y eso evita que el gas este salga hacia afuera o que el gas se haya una buena ventilación y queda todo en el ambiente que también pasa por nosotros entonces el control de las estufas y entender no que no es pensar a mí no me va a pasar hay que hacer la revisación anual una vez al año entendiendo la llegada de las bajas temperaturas Marcelo gracias por la visita no gracias a ustedes igual este a cuidarnos exactamente o no Gracias por ver el video.